Para todas las culebreras ¡Esa! ¡Así no hay! ¡Bondele! ¡Cúmbia! ¡Cúmbia! ¡Bua! ¡Bua! Para ti, traicionera ¡Rimas de cumbia! ¡Baja! ¡Bua! 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 ¡Gracias! ¡Para la América Morena! ¡Fuerza y Pum! 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 ¡Nuestra América resiste! ¡Fuerza y Pum! 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 ¡Te lo dije! ¡Fuerza y Pum! 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 Y te fuiste ¡Ahhh! ¡Te lo dije! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y así, para todos los esenciales ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Habla! ¡Esa! ¡Sin más, sin menos! ¡Así somos! ¡Fuera, muchachos! ¡Esa! ¡Así nomás! ¡Esa! ¡Habla! ¡Sin! Las que sufren de amor y de color irritado Las que sufren de amor y de color irritado ¡Sin! ¡Aaah! 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 Se va la gloria Con los zapatos arriba ¡Vamos! 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 Música 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 Dice la cumbia, que ya se va, que así va más, se acabó. ¡Fuerza! ¡Ja, ja! ¡Con esta cumbia en hortida, muchachos! ¡Y nos fuimos! ¡Esencial! ¡Felices! ¡Así! ¡Con esta cumbia en hortida, muchachos! ¡Felices! 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 ¡Póntale, Carlitos! 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 ¡Gracias! 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 Cuánto cuentas, cuánto vales Amorillo, mi mujer yo te pago Pero nunca, nunca lo pide Cuánto cuentas, cuánto vales Amorillo, mi mujer yo te pago Con corazón moreno Y ahora saltando, reventando Con corazón más Con corazón más